Hola mis babies, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis súper bien y estoy súper feliz de teneros un día más aquí conmigo. Antes de nada os quería agradecer muchísimo el apoyo que estoy recibiendo últimamente, los inicios nunca son fáciles, a mí me conocen todavía muy poquita gente y pues estos vídeos supongo que sabréis que tienen mucho trabajo detrás y pues os agradezco muchísimo todo el apoyo que me estáis dando, los mensajitos de amor y todo eso, de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, ya sabes, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube tabose cada vez que subo vídeo y me puedes seguir en todas las redes sociales como por ejemplo Instagram que es donde anunció los cambios y también en TikTok que es donde subo casos un poquito más cortos. Y hoy como veis en el título vamos a empezar una nueva sección que son los casos latinoamericanos que igualmente en los comentarios me gustaría que me dejarais que otros casos os gustaría que hiciera y vamos a empezar con el caso de Emily Peguero que es un caso que lo conocí hace bastante tiempo y me parece súper fuerte y que es muy enrevesado, así que he decidido traeroslo. Así que pues nada, comenzamos. Emily Peguero nació el 12 de junio de 2001, hija de Gennaro Peguero y adagista Polanco. Su tía Liliana decía que había nacido con los hoyuelos que había heredado de su mamá. A Emily le gustaba el color fucsia, le gustaba cocinar, jugar al baloncesto y un baile típico que se llama la masculina en el que se usan trajes típicos de colores vivos y a Emily le encantaba porque aprovechaba para maquillarse y verse muy femenina. En aquel momento Emily estaba cursando tercero grado de bachillerato. No sé realmente cómo funcionan los estudios en la República Dominicana, así que si me equivoco es la información que he encontrado, pero si me equivoco me podéis corregir. Emily vivía en San Rafael de Senoví, en la provincia de San Francisco de Macorís, con sus padres y sus dos hermanos, un chico y una chica. Las aspiraciones laborales de Emily eran muy eclécticas. Cada día decía una cosa diferente. Ella decía que quería ser cantante, otro día quería ser modelo, pero sí que últimamente le estaba diciendo a su mamá que quería ser abogada para defender los derechos humanos y sobre todo defender a las mujeres. Y esto creo que es una triste premonición. Emily tenía 16 años en el momento de los hechos y estaba embarazada de 5 meses de su novio Marlon. Vamos a hablar un poquito de Marlon. Marlon Martínez había vivido anteriormente en los Estados Unidos con su madre que se llama Marlene y su padrastro. Lo que pasa es que su madre Marlene y su padrastro se divorciaron y se volvieron a la República Dominicana justo enfrente de los veleros. La cosa es que los Martínez tenían una posición económica bastante superior a los pegueros y es que la calle donde vivían era como que habían casas de diferentes estatus sociales, quiere decir, los pegueros no les faltaba nada, pero no se podían dar lujos. Sin embargo, los Martínez sí, ya que Marlene Martínez trabajaba como secretaria general de pasaportes. Aunque tuvieron una clase social diferente, los pegueros y los Martínez se llevaban muy bien o al menos eso lo que parecía. Y como se veían muchas veces, porque realmente una casa estaba al frente de la otra, pues al final Emily y Marlon acabaron estando juntos y pues empezaron una relación. La familia de Emily se había enterado hacía muy poquito de que ella estaba embarazada, a pesar de que Emily estaba embarazada de 5 meses, no se lo quiso decir desde el principio, pero cuando se enteraron, a pesar de la sorpresa, le apoyaron muchísimo y hacía poco que habían ido a una ecografía en la que le habían dicho que el bebé estaba estupendamente y que era un niño. Emily, con toda la emoción del mundo, le puso a su bebé Jacob Moises. Llegamos entonces al día de los hechos, es el 23 de agosto de 2017, cuando Emily se levanta súper temprano y sale de casa a las 8 y media porque había quedado con su novio Marlon. Le dice a su mamá que llegaría pronto porque ella tenía clases, así que no se las puede asaltar, su madre dice que vale, así que se marchan. La cosa es que Emily no volvía. Al rato aparece Marlon y le dice a Dalgisa, a la madre de Emily, que es que lo que habían ido a hacer era ir a la clínica donde se había hecho la ecografía y que de camino Emily se había acordado de que esos informes que supuestamente tenían que ir a buscar porque iban a ir a la clínica a buscar unos informes, que esos informes no iban a estar el día 23, que era ese día, sino el día 25. Ahí empezamos con inconcluencias y es que resulta que la familia entera ya había ido a la clínica a buscar esos informes. Los informes eran que le habían dicho que era un bebé, que era un niño y que estaba todo perfecto, cosa que ya empezaba a ser extraña. La cosa es que cuando volvían, supuestamente para volver a casa, Emily le dice a Marlon que le deje en un cruce donde hay una gasolinera, bomba de gasolina, no sé cómo lo decís en vuestro país, aquí se dice gasolinera, en España digo. La cosa es que le dice que es un cruce, estaba en un cruce, bueno, está en un cruce donde pasa mucha gente y entonces se ve que Emily, supuestamente, Emily le dice a Marlon que la deje ahí porque le iba a venir a buscar un tío suyo en una moto blanca. Y encima Marlon le dice a Dalgisa que él como buen novio le había dicho que avisa a tu madre cuando estés con tu tío y que además le había dejado 200 pesos dominicanos para que volviese sin ningún tipo de, no sé, de problema. Mientras Marlon le estaba contando toda esta historia a Dalgisa, a la mamá de Emily, a la hermana de Emily que se llamaba Lady, le empezaron a llegar unos whatsapps supuestamente de Emily diciendo que se había ido con un tío que la había esperado en no sé dónde. La cosa es que aquí hay un punto muy importante y es que Emily casi, casi, casi nunca escribía. Siempre mandaba mensajes de voz. Pero es que cuando escribía, escribía con buena ortografía y no ponía palabras ni abreviaciones ni cosas así. Y el mensaje que le había llegado, aparte de ser muy genérico, no era la forma en la que ella escribía. Entonces tanto Dalgisa como su hermana, bueno, su hermana, su otra hija, como toda su familia empezaron a ver que esto no cuadraba y que no se querían para nada a Marlon. Le preguntaron varias veces, pero él seguía con sus historias, que sí, que sí. Así que decidieron marcharse a la gasolinera y pues a preguntar a la gente si había visto a Emily y a pedirle por favor al centro de la gasolinera si le podían enseñar las cámaras a ver si estaba, si habían visto a Emily. Para su sorpresa, que no creo que sea ninguna sorpresa, ahí no estaba ni el coche, porque creo que no ha dado el detalle, porque Marlon y Emily se fueron en el coche del muchacho. No estaba ni el coche de Marlon, no estaba ni... No estaba Marlon, no estaba Emily, no estaba nadie. O sea, ahí no había ningún indicio de que estas dos personas hubieran estado ahí. Pero es que tampoco había moto blanca. O sea, todo lo que había dicho Marlon no era verdad. Es entonces cuando Dalgisa, que estaba plenamente preocupada porque no encontraba a su hija y ya sentía que su novio le estaba mintiendo, no, es que encima su hija estaba embarazada de cinco meses, no aparecía, fue entonces cuando llama a Marlon. Marlon recordamos que es la madre de Marlon, ¿vale? La llama y resulta que esta mujer no le coge el teléfono, así que decide poner una denuncia. Decir que mi hija ha desaparecido, está embarazada y tiene que tener cuidado, no aparece y siento que me están mintiendo y qué han hecho con mi hija. Así que desde ese preciso momento toda República Dominicana se entera de este caso y empieza a salir en las noticias, empieza a salir en redes sociales y la gente ya empieza a sospechar de tanto Marlon como de Marlon. La desaparición de Emily ocurrió el día 23, el día 24 había estallado esta noticia por toda República Dominicana y yo creo que por toda Latinoamérica de que Emily Peguero había desaparecido y el día 24, dadas que todo el mundo empezaba a apuntar con el dedo a Marlon y a Marlon, decidieron estos dos conceder una rueda de prensa. Así que tuvieron una entrevista y ellos explicaron que, bueno, hicieron como un llamamiento a ver si aparecía Emily. Bueno, esta entrevista es que es, bueno, es que es repugnante. A ver, Marlon no tiene ningún tipo de expresión, o sea, es... Pero es que a mí se me hace que a veces incluso parece que sonría. Parece que esté leyendo un guión, parece que esté contando cómo hace unos huevos fritos, os lo digo de verdad. Quiero decir, no solamente ha desaparecido tu novia, sino que ha desaparecido la madre de tu hijo. Lleva a tu hijo dentro, o sea, ningún tipo de expresión. Marlon, por el contrario, sí que parecía un poquito más expresiva, pero hay un asunto muy importante y es que Marlon en varias ocasiones se equivocaba y hablaba de Emily en pasado. Es más, hay un momento que dice, Emily Peguero era la novia de mi hijo, y luego automáticamente dice, es la novia actual de mi hijo. Y al otro lado está Marlon con una cara en plan, guau, 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 que te has escapado, ¿sabes? O sea, muy fuerte. Ya tienes que hacer un tipo de inteligencia contigo. Bueno, yo me paro y le digo, dile a alguno de tus familiares que yo te voy a dejar ahí, porque no te puedo dejar sin saber que... Yo te deje ahí sin que tu familia sepa que yo lo hice. Ella era la novia de mi hijo, la ex, la novia de mi hijo actual. Un día después de esta rueda de prensa, entrevista patética, detienen a Marlon Martínez, porque vamos a poner que sí que es verdad que cuando pasan estas cosas, el primer detenido o la primera persona a quien toman declaración es la pareja o la persona más cercana. Pero a Marlon le ponen en prisión preventiva durante tres meses directamente. Así que la policía ya tenía algo ahí en claro. La cosa es que al día siguiente... Bueno, la policía está investigando, ¿no? La policía no para de investigar y hay que decir que la investigación policial fue bastante buena. Y al día siguiente, el día 26, empiezan a registrar todas las propiedades de la familia, porque no solamente tenían la casa que estaba enfrente de los Pegueros, sino que también tenían un apartamento en una zona bastante lujosa. Era un apartamento que normalmente no utilizaban y que Marlon Martínez lo utilizaba muchas veces para alquilar, pero en aquel momento no estaba alquilado, estaba completamente vacío. Y lo registran y, oh, sorpresa, aparece un colchón lleno de sangre y con unas sábanas también repletas de sangre y es en plan, bueno, a ver, ¿vais a empezar a decirnos la verdad o qué está pasando? Obviamente, toda República Dominicana se vuelve a tirar al cuello de estas dos personas, de Marlon y Marlon Martínez, y a su vez la policía le dice a Marlon, vamos a ver, empieza a hablar por tu boquita qué es lo que has hecho. Así que Marlon cambia la versión y cuenta que es que no lo había dicho antes porque es que estaba muy nervioso y no quería el parecer culpable. Claro, hijo. Él cuenta que ese día se había llevado a Emily a ese apartamento, no sé a qué, porque nunca habían estado en ese apartamento. Bueno, la cosa es que se la llevó a ese apartamento y dice que Emily se encontraba muy mal, que no podía apenas caminar, que tenía mucho dolor de estómago y que subieron por las escaleras porque el ascensor estaba estropeado a pesar que era una planta bastante alta y que no podía apenas caminar, que se encontraba muy mal, muy mal y que una vez llegados ahí arriba al apartamento dice que empezó a desangrarse y que él estaba muy asustado y pues tiró el cadáver porque tenía miedo, no sabía qué hacer. Pero él dice una y otra vez que él nunca había hecho nada, que él no le había hecho nada y que simplemente estaba muy asustado. Pero ¿qué pasa? Que la policía sigue investigando y detienen para tomar declaración a Kevin Jiménez, quien es el conserje o el portero del bloque de edificios donde estaba este edificio del que estamos hablando y resulta que este hombre dice unas cosas muy fuertes. Este hombre explica que sí, que vio a Emily y a Marlon subir por las escaleras ese día, que efectivamente fueron para allá, pero que Emily estaba en perfectas condiciones, estaba sonriendo, estaba bien, estaba contenta, pero lo más fuerte de todo es que este señor dice que nunca vio bajar a Emily desde ese apartamento, pero lo más fuerte es que unas dos horas más tarde vio cómo bajaba Marlon las escaleras con una bolsa de basura, de estas industriales negras con algo muy pesado. Era una cosa muy, muy, muy extraña. Dice Kevin Jiménez que no intentó acercarse a Marlon, no intentó hablar con él, pero sí es verdad que como tenían las cámaras de seguridad decidió llamar a Marlene Martínez para, bueno, la madre de Marlon, para explicarle qué le había pasado. Bueno, la cosa es que Marlene se presenta allí y este señor le enseña las cámaras de seguridad y cuando ve esta cosa tan extraña que es que él baja por las escaleras con una bolsa muy pesada y la chica no está por ningún sitio, Marlene se lleva las manos en la cabeza y empieza a gritar qué es lo que ha hecho mi hijo. Muy fuerte. Y claro, tú dices, estas son unas pruebas súper importantes, o sea, con esto ya está, bueno, pues estas cámaras desaparecen. Según los dos, dicen que la policía en otro momento, un día u otro más tarde, es que tampoco se explica bien, dicen que le entregaron estas cintas, estas grabaciones a la policía. Cosa que era completamente mentira. La policía no las tenía. Pero es que además, la habitación donde estaban todas estas grabaciones, la puerta estaba reventada. Y llegamos al miércoles 30 de agosto y ese día es detenida Marlene Martínez. Hay algunas fuentes que dicen que es ella misma la que se entrega, pero yo creo que la detienen. La cosa es que hay un clip, una grabación de ella detenida en la que una reportera le pregunta si ha sido cómplice, qué es lo que ha hecho, y ella dice yo actué como una madre. ¿No actué como cómplice en el hecho? No, jamás. Yo actué como una madre. No, no soy cómplice. Porque yo... Yo no soy miento. Ese mismo día, en el que madre e hijo ya estaban metidos en la cárcel esperando un juicio, Marlon decide confesar que sí, que había matado a Emily, pero que la había matado en defensa propia, según él, y que había tirado el cadáver en un basurero. La policía va allí y no encuentran por ningún lado el cuerpo y ya empiezan las manifestaciones pidiendo justicia, pidiendo que dónde estaba el cuerpo porque aparte de la familia poder descansar y que se pueda cerrar el juicio, supongo que sabréis que sin cuerpo es muy difícil encarcelar a las personas o darles un... una sentencia firme y justa, así que es muy importante tener el cuerpo, así que estaban todos haciendo muchísimas manifestaciones. Lamentablemente, el día siguiente, el 31 de agosto, el hermano de Emily empieza a recibir por Whatsapp un montón de mensajes diciendo que creían que tenían el cuerpo y la cosa es que era cierta. Se había encontrado en como una calle, en un... como... tirada por... fuera de una calle, no sé cómo decirlo, una carretera, pues en al lado, se había encontrado una maleta en la cual estaba Emily obviamente muerta y fue el mismo, el hermano de Emily quien empezó a pues a decir a los medios de comunicación que por fin habían encontrado el cuerpo. Obviamente para la familia, la familia no quería haber encontrado eso, claro está, pero bueno, al menos teniendo el cuerpo, no es ningún consuelo, pero podían darle sepultura y podían saber qué es lo que pasó. Y es que resulta que el viernes día 1 de septiembre después de la autopsia se arrojó más luz sobre este caso y lo que voy a decir es bastante fuerte, ¿de acuerdo? resulta que Emily tenía todo lo que es el cuello del útero completamente destrozado, además tenía el útero roto de una forma muy violenta, había todavía restos del feto en su útero, pero todo lo que le habían hecho en la parte del cuello del útero y todo eso eran heridas mortales, pero además en la cabeza Emily tenía un golpe tan fuerte en la cabeza que le había causado un hundimiento del cráneo, quiero decir, si tú empujas a una persona y se cae y se da en la cabeza, jamás se le hubiese hecho eso en la cabeza, o sea, había sido un golpe tan fuerte que le había hundido el cráneo, pero no estaba, no tenía por fuera ningún tipo de herida, ¿de acuerdo? Las dos heridas, los dos golpes tanto el interno como el de la cabeza le hubiesen causado la muerte por igual. Pero aquí tenemos una cosa muy importante y es que la maleta donde había sido encontrada Emily, lamentablemente, había sido puesta ahí, aposta ese día, o sea, era un sitio donde pasaba mucha gente muy concurrido, donde se habían dado cuenta y ahí no estaba con anterioridad, o sea, alguien ajeno a Marlon y a Marlene que los dos estaban encarcelados, recordamos, le habían puesto el cuerpo de Emily ahí, así que empezaron a investigar, pero por el contrario, teniendo en cuenta todo lo que habían dicho los forenses, el bueno de Marlon vuelve a cambiar la declaración otra vez, claro, y entonces ahí vuelve a decir que sí, que sí, él se reitera más bien, que él sentía o él creía que Emily se había tomado algún tipo de té que le había hecho abortar y que se estaba desangrando muchísimo y que no entendía, él estaba muy nervioso, dice que se que se enfadaron y que ella se le fue a tirar encima y pues él le empujó y se le esnugó, repito, antes lo he dejado, lo he remarcado para que entendáis que si Emily se hubiese caído y se hubiera dado un golpe en la cabeza jamás hubiese tenido el hundimiento de cráneo que es lo que tenía esta mujer en la cabeza, ¿vale? que no hay ningún tipo de defensa para esta persona. Así que empezaron a investigar tanto todos los inmuebles de la familia como el personal que tenían contratado ya que como era una, eran gente que tenía un nivel económico bastante alto pues tenían gente que les cuidaba, que les limpiaba y todo eso. Las casas, quiero decir. La cosa es que interrogan a dos personas, a dos mujeres, quienes son Sugel Miguel Apolo García y María Balbina Rodríguez Santos alias Liberata. Esta persona, Liberata, es muy, muy, muy importante. Esta mujer dice que aparte de limpiarle la casa habitualmente a Marlene, resulta que ella en su casa, en su casa personal, obviamente, tenía, tiene una peluquería. Y entonces, un día, de unas a primeras, se aparece en su casa, Marlene con Emily, ¿no? Y pues que le pide que le dejen entrar al baño. Y cuando entra al baño, se ve que se estaban haciendo, que estaban haciendo una prueba de embarazo a Emily porque supuestamente hacía muy poco que se habían enterado que ella estaba embarazada porque había sido Marlon que le había dicho que estaba embarazada. Cuando salen del baño, Marlene estaba contenta porque iba a ser abuela, pero Emily estaba con una cara completamente descompuesta, estaba triste, nerviosa, pálida o estaba fatal. Antes de marcharse Marlene y Emily, Marlene le pide a Liberata que le ingrese 100.000 pesos dominicanos a un trabajador que tenían ellos que conocía que se llamaba Simón Bolívar Ureña, abudado el boli. Este señor no era un desconocido, este señor era el que llevaba un personal también de servicio de la finca donde vivían Marlene y Marlon y pues no era la primera vez que le había pedido que ingresase dinero a la cuenta de este hombre porque él llevaba algunos gastos que se tenían que hacer así que no le pareció extraño, sí que pensó que era bastante dinero. Liberata también explica en su declaración que el día 23 por la noche le llama Marlene diciéndole que estaba desesperada pidiéndole por favor que le ayudase a buscar a Emily. Al día siguiente Liberata tenía que limpiar como casi siempre limpiar la casa de Marlene y le parece muy extraño que no aparece un trapo. Se dice en la información que he buscado que es un trapeador. No sé lo que significa trapeador, o sea, no entiendo. Yo entiendo que pueda ser un trapo pero no lo sé, sé que es un producto de limpieza, ¿vale? O sea, un producto, no, o sea, una herramienta de limpieza. Esto le resulta muy extraño a Liberata porque esta familia, ya que tenía un nivel económico alto, nunca, jamás, nunca, de los nunca, limpiaban. O sea, nunca había desaparecido en todos los años que llevaba esta mujer sirviendo de esta manera a Marlene que haya desaparecido esto. Así que le parece raro. Como es normal, la policía después de esta declaración van a buscar a Simón Bolívar Ureña apodado El Boli para también tomarle declaración. Y este señor cuenta unas historias muy fuertes. El Boli cuenta que el día 24 por la noche Marlene le llama por teléfono a la una de la mañana y le dice que por favor que se presente a la finca. Simón Bolívar Ureña era como el gerente de las fincas que tenía Marlene y pues era que llevaba los pagos y todo eso. Bueno, se encargaba como de muchas cosas y era una persona muy de confianza. La cosa es que se presenta a este señor y cuando llega a la casa se ve que se encuentra a Marlene completamente desesperada o sea, súper nerviosa y Marlene como en plan mal pero bueno, tampoco tan mal. También estaba en esta casa el hermano de Marlene quien es Henry Marlene. Resulta que Marlene le cuenta a el Bolí que el muchacho Marlene se había mentido en un lío. Dice que había tenido una pelea con su novia que la había empujado y que sin querer se había caído se había desnocado y que pues que que querían desaparecer del cadáver porque el chico no podía ir a la cárcel palabras textuales de Marlene el chico no podía ir a la a la cárcel porque lo iban a matar. Tanto el Bolí como Henry el hermano de este de Marlene dijeron oye escúchame ves a ves a la policía entrégate ha sido un accidente seguramente te vas a ir a la cárcel pero más si te entregas y cuentas lo que ha pasado seguro que es que no tienes que estar apenas nada de tiempo en la cárcel que no pasa nada y pero bueno es que Marlene decía que no que no y que no y que no que esta persona no podía que su hijo no podía ir a la cárcel es más Marlene lo que tenía pensado era llevar a su hijo a los Estados Unidos donde ya había vivido durante mucho tiempo hasta que pasara todo esto pero lo que no contaban ni Marlon ni Marlene es que la madre de Emily se iba a dar cuenta de que algo estaba pasando y que iba a denunciar la situación la cosa es que convencen a el Bolí para a ver si bueno a él le querían convencer primero para que se deshiciese del cuerpo cosa que él dijo en rotundo que no él no quería haberse involucrado en esto así que convencen para que vayan tanto Marlon como el Bolí a un barrio un poco conflictivo a ver si encontraban a alguien pagándole claro está para que hicieran desaparecer el cuerpo o sea es que es muy fuerte no encontraron a nadie así que Marlon le pide por favor al Bolí que vayan a buscar el cuerpo de Emily que lo había tirado en un en un basurero es que es tan fuerte tío y que lo metan en el maletero del coche hacen esto y automáticamente cuando esto pasa el Bolí recibe instrucciones de Marlon diciéndole que mantenga el cuerpo en el maletero que una persona se iba a deshacer de este así que él estaba esperando a que esto pasara y efectivamente llegó un día en el que el cuerpo ya no estaba en el maletero y entonces él llevó el coche a limpiar porque olía obviamente mal que él ya no sabe cómo se deshizo el cuerpo ni sabe nada no casi sabrá si este hombre tenía algo que ver él le interrogaron durante bastantes horas él decía que no yo creo si me tenéis que preguntar que probablemente esta señora Marlon pagó muchísimo dinero pero mucho 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 dinero para que una persona hiciese eso porque lo tenía o sea se lo podía gastar Simón Bolívar Ureña también cuenta una cosa más y es que como él era el que gestionaba las fincas y todo eso pues resulta que un día estaba en casa y estaba Marlon también cuando recibe una llamada de su hijo y es que su hijo Marlon le dice que su novia Emily está embarazada de cinco meses y es ahí cuando Marlon se pone como un basilisco a chillarle y a decirle que que se ha sido tan macho como embarazarla es bueno para dejar a su novia embarazada es tan macho como para hacerse cargo de esto y no lo decía en un tono de te tienes que hacer cargo tienes que ser un buen padre si no tienes que hacerse cargo de esto como acabar con esta situación y vosotros ya me entendéis a lo que me estoy refiriendo cuando cuelga cuando cuelga la llamada pues como que le cuenta como estaba en ese momento estaba el boli ahí el boli era una persona muy de confianza de Marlon y le cuenta pues eso que está súper indignada porque se ha quedado embarazada y le dice que no puede permitir que el primogénito de su hijo sea con una mujer con una chica que no tiene su mismo estatus social o sea esta mujer lo que le estaba pasando es que ella quería como una persona pues eso rica o de buena posición social todo esto que estaba pasando todo esto que la había hecho y que la había movido todos los hilos lo había hecho la madre lo había hecho Marlene todo esto era porque ella se creía de un estatus social mayor que los perderos o sea es que es muy fuerte después de las investigaciones y de tomar declaraciones a todo el mundo y todo esto por fin el 31 de octubre de 2018 o sea hace nada pues empezaban los juicios contra Marlene y contra Marlon Martínez en los juicios salen a la luz unas capturas de pantalla que enseñan los abogados de los Martínez en los que supuestamente es Emily quien dice que quiere acabar con su embarazo que no quiere tener al bebé estas capturas de pantalla son completamente falsas si os la pones a leer primeramente no hay nombre y después dos cosas o sea la madre de Emily ya había declarado aparte tenía pruebas tendría mensajes de su hija en el móvil en el que se veía que su hija siempre hablaba por mensaje de voz por audio y más una cosa tan importante o sea o lo hablas por teléfono o si lo quieres explicar siempre mejor por audio y además ella escribía muy o sea estaba escrito de forma muy mal escrita cuando Emily si tenía que escribir algo lo escribía muy bien y aparte que no tienen no tienen sentido o sea son mensajes que parece no sé que es que están hechos a posta que no tienen ningún tipo de sentido así que enseguida esos esas capturas se se descartan en el juicio lamentablemente también se descarta otra prueba que hubiese sido bastante importante y es que aunque se habían robado las cámaras en donde se veía como Marlon bajaba con un saco con una bolsa plástica con algo muy pesado aunque esas imágenes no estaban los edificios y las tiendas de alrededor sí que tenían cámaras se veía como Marlon entró al apartamento con Marlon con una bolsa de plástico o sea este señor ya lo tenía planeado ese señor el día 23 de agosto de 2017 fue con su novia al apartamento ya sabiendo qué es lo que iba a hacer lamentablemente se descartaron en el juicio porque no se veían con claridad se veían bastante borrosas y no se podían tener en cuenta además se supo que el día en que Marlon y Emily fueron a la casa de Liberata a hacerse la prueba de embarazo fue el día en que los padres se enteraron de que los padres de Emily fue el día que se enteraron de que estaba embarazada puesto que después de hacerse esa prueba Marlon fue a casa de los Peguero y de muy malas formas gritándole muy muy mal les dijo que su hija estaba embarazada al principio obviamente fue un shock para ellos pero ellos la apoyaban aparte de que estaba en 5 meses tú no puedes ir con 5 meses a una clínica a interrumpir el embarazo llega entonces el 7 de noviembre de 2018 cuando por fin condenan después de muchísimas horas de juicio condenan a Marlon Martínez a 30 años de prisión sé que es poquísimo pero quiero que sepáis que 30 años es la pena máxima que está en República Dominicana aunque sea muy poco se sabe todo el mundo sabe que cuando Marlon salga de la cárcel lo van a linchar o sea se va a tener que ir de la República Dominicana pero lo perdí ahora ahora venía la condena de la madre y es que se le haya culpable porque se le considera que ella ha sido cómplice del ocultamiento del ocultamiento del cadáver pero se tiene en cuenta de que cuando una persona es cómplice puede ser cómplice de dos maneras una es antes de que ocurra el crimen y otra es después entonces cuando es antes la pena es mayor y cuando es después del crimen en plan he matado a una persona ayúdame a esconderlo cuando es así la pena es menor y supuestamente se dice que esto es así porque ya lo hizo muy bien Marlene porque tenía registros esta mujer que el día de la desaparición de Emily ella estaba fuera de la ciudad ya tenía ya puedo presentar pues eso papeleo o sea es que esta mujer era es muy lista para hacer el mal entonces le dan una condena de cinco años la república dominicana se vuelve loca pidiendo justicia porque esto no es así pero es que aún no hemos acabado y es que a ti cuando te condenan tú si te condenan puedes apelar ¿no? bueno pues los dos apelaron o sea es que menudo sinvergüenzas los dos apelaron y a Marlon se le volvió a hallar culpable y se tiene que comer sus 30 años de cárcel bueno pero Marlene volvió a apelar y resulta que le redujeron la condena de tres años a dos años bueno esta señora tenía que ir al juzgado con bueno los dos pero sobre todo Marlene tenía que ir con al juzgado y bueno todas partes que saliera que estuviera con gente tenía que ir con chaleco antibalas y con cascos porque la querían matar o sea esa señora creo que es la persona más odiada de toda latinoamérica o sea horrible bueno que es que se lo merece vamos de todo y bueno esta señora he estado viendo bastantes entrevistas y bueno como tertulias y si esta mujer cuando salga de la cárcel que no le quedará mucho va a tener que huir completamente porque es que es muy fuerte y bueno chicos esta es la triste historia de Emily la verdad es que a mi me sorprendió muchísimo cuando lo escuché por primera vez es indignante he de dar un dato que no lo he dado y es que cuando se estaba intentando buscar en el vertedero donde supuestamente Marlon dijo que había tirado el cuerpo de su novia en ese vertedero no encontraron el cuerpo de Emily pero encontraron dos cuerpos de dos chicas eso quiere decir que he sabido que en Latinoamérica hay muchísima violencia bueno he de decir que en España hay muchísima también pero creo que no se puede comparar pero que triste o sea que triste de verdad pero en fin bueno chicos como os he dicho hasta aquí el caso nada que os quería volver a agradecer muchísimo todo el apoyo que estoy recibiendo de verdad muchísimas gracias porque de verdad que hay muchísimo muchísimo trabajo detrás de esto este vídeo es la segunda vez que lo grabo porque ayer tenía literalmente el cerebro fundido y no pude grabar porque no me salía absolutamente nada y bueno también quería deciros que habéis visto que en la pestaña de comunidad he puesto esa encuesta de si queríais vídeos con maquillándome o no ha salido ganadora el no pero por muy poco así que de vez en cuando haré casos maquillándome también es verdad que yo que pienso yo no lo siento así o sea yo veo muchos vídeos sobre estos y yo no lo siento así pero yo puedo llegar a pensar o la gente se puede llegar a pensar que si yo me estoy maquillando mientras estoy contando un caso de estos como que le estoy faltando un poco pues la seriedad que tienen no es mi intención ya lo dije en el anterior pero si es verdad que igual vídeos más tranquilos que haga extra y estas cosas igual si que hago maquillándome porque la verdad que está guay y nada os quería enseñar mi iluminador que no se ha visto bien que es de Shein y es super coachela y estoy in love y es que no se ve estoy un poco triste bueno nada chicos muchísimas gracias seguidme en Instagram y en TikTok gracias por el apoyo y os como vuestra cara y os como